El Instituto Estatal de la Cultura a través del Centro de las Artes de Guanajuato, en coordinación con el Ayuntamiento de Doctor Mora y su Casa de la Cultura Xochiquetzal, concluyeron las actividades artísticas de intervención comunitaria en dicho municipio. Madres de familia, niños y jóvenes pintaron murales y elaboraron piezas de barro. Las comunidades del Durazno, el Escalante y el Centro Deportivo El Arroyito de este municipio, ubicado al noreste del estado de Guanajuato y que anteriormente llevó el nombre de Hacienda de las Charcas, fueron las sedes que concentraron estas actividades artísticas, en las cuales participaron activamente durante dos meses habitantes con instructores del SEAR, que forman parte del colectivo Guanajuato Zona de Arte. Alrededor de 20 niños elaboraron una serie de murales en el Centro Deportivo El Arroyito. El pasado 26 de abril arrancó el proyecto llamado Los Colores de Charcas, en el municipio de Doctor Mora, para dar la oportunidad a la comunidad, los niños y a los jóvenes en específico, de crear, expresarse, participar y sentirse parte de la cultura. Tatiana Ramírez, Bajio TV.